Pero al principio era como que llegabas a un recital y había mucha gente y se escuchaba todo como un murmullo. Y hoy en día yo no lo veo eso. O sea, están las filas, tres, cuatro cuadras de fila para sacar entrada, pero nadie dice nada. Claro, también sí. Saben qué va a pasar. Me parece que se perdió un poco esa expectativa que había por ver la banda en vivo. Bienvenidos a Phonograma. Acá les habla Goura. Estoy acá en Goura's Music, que es mi hogar, que funciona como una guitarrería. Recuerden suscribirse al canal para seguir viendo este tipo de entrevistas y contenidos. Y hoy estoy con la banda El Reloj, Eduardo Fresa y Osvaldo Zavala. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por venir. La verdad que es una banda legendaria acá en Argentina para que quizás los más jóvenes no lo conocen tanto, pero fue una de las bandas fundacionales de nuestro rock nacional. Muchas gracias por el adjetivo calificativo y por la invitación, por supuesto. Bueno, que gracias por venir. Acá estoy con la remera El Reloj, que compré hace poco. Es como un espejo, ¿viste? Sí, porque encima vos la trajiste sin saber. Exacto. Sin saber, sin que te diga, trajiste la primera remera. No, para mí es una cava, ¿viste? La uso porque esta la dibujó Fontoba, era un amigo nuestro, muy piola el chavo. Y Willy Gardi fue a la casa y recibió varios dibujos. Y dice, este es para la etapa segunda del reloj. Uf, del año 76, ¿no? Y se la dio, ¿viste? Sí. Es impresionante porque es un dibujo re... me hace votar un poco por las rayas al de almendra, pero al mismo tiempo está como en el espacio, ¿no? Como una cosa impresionante. Es un dibujo con dos dimensiones. Vos fijate que está... aparte la cara es de un viejo y de un nene. Sí, es verdad. ¿Entendés? Y fijate la posición de los pies, que parece un nene, ¿viste? Sí. Eso le llamó la atención a Willy. Es tremendo, la verdad que representa el rock progresivo de esa época. Tremendo. Me gustaría que me cuenten cómo comenzó la banda, los orígenes. Bueno, los orígenes vine yo a Buenos Aires, tocamos en el barro con otra banda. ¿El dos? ¿El barro con dos? ¿El de 71? Sí, creo que sí. Ya no hay un nene. Ya no. Hace los cuantos años. Creo que era el dos. Sí. Y bueno, ahí había entrado Willy a esa banda de Rosario y nos tocó la colimba a todos, menos a mí y a Willy. Esa es la historia, ¿no? Entonces dice Willy, bueno, estaba muy afligido. Entonces Willy dice, no te preocupes que tengo tres monos. Que los vamos a ir a ver al toque nomás, porque era un tipo que hacía las cosas en el momento. No andaba esperando ni nada. Vamos, ¿viste? Traía la moto, vamos, subí. Y nos fuimos a ver a tres tipos, que era Vivalenti, Juan Espósito y Tocata Suárez. Horacio Tocata Suárez. Le decían Tocata, pero se llamaba Horacio Suárez. Ok. Que era luthier también, de guitarras. Muy buen luthier. Y ahí como que empiezas a hacer una banda. ¿De dónde venía cada uno de ustedes? O sea, ¿qué venían escuchando? Bueno, me empezó, empezó. Yo escuchaba, yo venía de algunas bandas Under, del circuito Under de Buenos Aires. Y fíjate que ya en el año 70 tenía una banda, ya con el nombre ya decíamos que éramos transgresores. Porque se llamaba Perro Salado, que era la contrapropuesta de Pescado Rabioso. Ah, qué verdad. Entonces, bueno, tenía mi banda Perro Salado. Y se terminó esa etapa y justo coincidió con la salida de Tocata, del reloj. Y ahí es donde enganché, ensamblé con ellos y ahí me quedé. Tremendo. O sea, que ya me imagino que era un rock, blues rock pesado como el de Pescado quizás, ¿no? Tenía una tendencia, sí, sí, a Pescado Rabioso porque nos influía bastante. Pero no era demasiado definido tampoco. Era una cosa un poco ensalada. Ok. Y venían, ¿ustedes escuchaban en esa época a Black Sabbath, los Beatles? Sí, yo escuchaba a Les Chaplin, Black Sabbath. Escuchaba, me gustaba mucho una banda que después no fue muy demasiado popular, que era Zetro Tull, me gustaba Rush, me gustaba Yes y Deep Purple, por supuesto, Jimi Hendrix. Bueno, todo eso escuchaba. ¿King Crimson? King Crimson, sí. Sí, sí, King Crimson. Yo vengo de una forma un poquito distinta también. Porque mi carrera, yo soy rosarino, nací allá, entonces mi carrera fue, qué sé yo, yo tendría unos 17 años más o menos. Y escuchaba Spencer David Group. Oh, de Steve Wingo. Dame algo de amor. Sí. Steve Wingo. Entonces ahí ya me volví loco. Dije, este tipo se canta todo. Después con el tiempo cambió, viste, con los años. Pero la voz siempre la sigue manteniendo. Sí. Porque después tuvo Traffic, Blanc Faith, con la banda con Eric Clapton. Y bueno, cuando vine a Buenos Aires, vinimos a grabar. Ahí ya empezó a aparecer, cuando armamos la banda El Reloj, empezó a aparecer Deep Purple, Sheppelin, todas esas bandas que nos arrancaron la cabeza. Y Emerson Macken Palmer, Yes. Y nos quedamos con todo eso, viste. Después hicimos una impronta propia. Claro, obvio. Escuchábamos todo eso y zapábamos mucho. Claro que en ese entonces, para escuchar ese tipo de música, había que trabajar un poco, porque no era fácil de conseguir y porque no era fácil de tener un dispositivo adecuado para escuchar la música como se debía escuchar. Hoy apretás un botón y tenés todo. Por supuesto que está bárbaro. Sí. Pero en ese entonces era un poco difícil. Teníamos que buscar los discos. No, aparte venía un loco al ensayo que traía el disco porque había viajado, viste. Y traía un disco y decía, vamos a escucharlo. Y se ponían todos a escuchar ahí. Y todos callados, me imagino. Y qué te parece. ¿Sabes cómo estamos? Qué bueno. Tremendo. Sí. Sí, eso es algo que se perdió. O sea, no completamente, porque hay gente que lo sigue haciendo, pero a nivel masivo ya no se hace más. Esto de sentarse a escuchar un disco en silencio con gente. Y porque, bueno, a partir del teléfono celular se acabaron muchas cosas. ¿Y les gusta eso? Bien usado yo creo que es muy útil, pero hay gente que no lo usa bien y bueno, ahí es donde empieza el problema, creo. A mí me gusta usarlo cuando se debe usar. Después el vicio es lo que pudre todo, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y lo que siento, por lo menos en mí, es que mata un poco la creatividad. Porque no podés concentrarte. A mí me pasa que quiero ponerme a estudiar y agarro el teléfono y me cuelgo media hora más y pierdo tiempo. Y capaz que no hice nada en el celular. Entonces es el tiempo de ocio, de aburrimiento. Lo que pasa es que hay tanta información que de última no llegás a ninguna conclusión. Es lo mismo que Netflix. Vos buscás una película y te pasás media hora buscando y no ves nada de última. Exacto. Y tenés el control encima. Sí, sí, exacto. ¿El control de qué, no? Tal cual. Entonces hay un momento en que Osvaldo entra a la banda, digamos. Porque al principio vos me dijiste que hay una primera formación. Creo que fue en el 73, ¿no? ¿Entraste? Sí, en el 72. 72, 73, sí. O sea, empezó a tocar ya con el nombre El Reloj en la primera formación. Claro, lo que pasa es que hubo un accidente que murió un músico que se llamaba Goyo Felipes. Y la verdad que la banda sufrió un encontronazo fuerte ahí. Bueno, tocamos en el Teatro Astral, los cuatro, éramos cinco. Y después... Al otro día, ¿no? Claro, claro. Después entró Osvaldo Blanco, que fue quien grabó el disco en el mandato, Osvaldo Blanco. Después se fue a Osvaldo Blanco y ahí apareció, por parte de un amigo nuestro, Liti Graciano, apareció Sabana. Sí, yo tenía presente que había entrado en el lugar de Horacio, de Horacio Suárez. Pero fue, bueno, fue todo tan rápido que... No, porque Horacio se fue antes. Como que perdimos el hilo, ¿viste? Sí, se fue antes, después vino Goyo y después vino Osvaldo Blanco. Tuvo muchas formaciones esta banda. Ustedes son de los originales, ¿no? Pero digo, por lo que vi, un montón de gente muy interesante. Entre ellos el Tano Marcielo, Alan Izquierdo, que son los que conozco yo. Sí, en diferentes etapas. Hubo una época también en donde no estaba Edu, que hicimos dos discos con diferentes cantantes. Estaba Valentí, Espósito y ¿Quién les habla? Y fue una etapa un poco más heavy de la banda, tirando más para el heavy metal. Porque la composición había mutado un poco por las influencias que traían los respectivos cantantes. Claro. Que fueron el Vikingo Martínez y Gustavo Cipriano. Ok. Después, en el 2017, Edu me convocó para volver a tocar. Y te digo más, ni siquiera la idea era volver a formar el reloj. Era juntarnos y tocar algo juntos. Bueno, de ahí nació otra vez esta nueva etapa desde el 2017 que hasta ahora no paró. O sea, que están tocando a full ahora, por lo menos dicen. Dos veces por mes. Sí. Hay que decir que gracias a nuestro manager que está por acá. Acá está el Paya. El Paya Sosa. Sí, sí. Es un laburo en equipo esto. Sí, realmente. Un buen equipo. Hemos logrado tener un equipo de trabajo impresionante. Incluyendo, por supuesto, a los nuevos integrantes que son Alexis Figerín, José San Martino y Maxi Zavala, que él es el más antiguo de los nuevos. Ok. ¿Tiene que ver con vos? Sí, mi hijo. Ah, me imagino. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Mañana iré a buscarte Igual que todos los días Quiero hablarte una vez más Quiero contarte mi vida Para que sepa que tienes Alguien más En que confiar 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 Quiero contarte mi vida Para que sepa que tienes Alguien más En que confiar En que confiar Hay una cosa que hicimos Muy interesante Que fue cumplir 50 años 50 años Oficialmente digamos No, eso fue en 2021 2022 me parece 22 Perfecto El evento un poquito después de los 50 Vos me comentaste que había un disco anterior a este Que el mandato me dijiste que el mandato me dijiste puede ser ¿Anterior? Sí, single Sí, el mandato me dijiste que el mandato fue el día Reinares Y después salió El Ludo de Atardecer y alguien más en que confiar Que es lo que tocamos recién el segundo disco que fue más vendido yo me acuerdo siempre del video que hicieron alguien en quien confiar, está buenísimo con los elementos que había en la época hicimos un videoclip que no se llamaba videoclip vos sabés que ya había entrado en la época difícil y Carlos Mira dijo hay un lugar allá que se yo y pasamos por ese lugar y era la mansión Cele que es una mansión que estaba bastante deteriorada en esa época tenía una entrada de pino, dijimos que lindo para filmar y fuimos, entramos todos y filmamos ahí, había llevado las cámaras Leo Riva, que estaba en la radio en esa época y resulta que aparecen los muchachos y bueno encontraron a Carlos Mira haciéndose el fantasma digamos con una un calzoncillo y bueno, sabés como le dieron un levante ¿qué están haciendo ustedes? y Carlito la miraba que estamos filmando miren las cámaras unas camarotas grandotas de televisión bueno, vamos todo el mundo afuera y después nos enteramos con los años que era un centro de detención clandestinos que locos pero mira, justo ahí fui más parado es que en ese momento pero perdoname hicimos una filmación con todos los instrumentos tirados en el piso como si hubiera habido un accidente grave sí, sí es verdad con libros increíble sí, sí increíble qué locura ¿el video fue el 74? sí, creo que sí más o menos después voy a dejar el video en la descripción para que vea la gente porque está buenísimo es un archivo histórico también sería buenísimo que la gente sepa que hay un documental del reloj que incluye toda la historia completa de la banda está subido en YouTube ¿no? sí, eso lo hizo Matías Lojo y Patrono y sí Gabriel Patrono bueno, entonces voy a buscar el link y lo voy a poner también acá abajo en la descripción para que también en una hora y media está perfectamente registrada toda la toda la existencia de la banda hasta el 2022 llama a alguien más sin quien confiar a alguien más igual que excelente entonces ustedes arrancan y la repercusión es inmediata o empiezan o hay un proceso porque el primer disco lo grabaron en el 75 no, la repercusión o sea, tardamos en grabar claro pero la repercusión del primer recital fue inmediato y siguió ya nos paró y nosotros ya estábamos metidos en esa en esa caminata espacial sí, sí y bueno y ahí después se llegó a grabar que no había la calidad que hay ahora por supuesto era más limitado así que gracias a Dios que la RCA dejó ese documento aunque sea que tiene su deficiencia en la etapa católica más no protestante pero viste el disco está hay bandas como no, digo si hay anécdotas para contar de esa etapa y de esa grabación ¿no? a ver, cuente como por ejemplo bueno había pocas bandas en ese entonces que usaron doble bombo y Juan usaba doble bombo no usaba pedal de doble masa usaba dos bombos tanto en vivo como para grabar y fíjate vos el detalle lo primero que preguntó el técnico de grabación cuando entramos con los dos bombos si uno era de repuesto y el que fue el que estaba microfoneando la batería preguntó si había que ponerle a los dos bombos micrófono vos imaginate la poca los pocos lo moderno que era y tenía patadas individuales o sea no era las patadas dobles era con los pies y era muy estudioso la altura del banquito también novedoso ok o sea todo técnicamente se entendía todo digamos si Juan trabajaba mucho el banquito la altura del banquito para tener los pies en punta de pie así y tener mayor velocidad con los dos bombos ahora fíjate vos el detalle también de de la parte técnica de la grabación que había ocho canales hoy en día sería muy fácil grabar una batería de doble bombo y de nueve cuerpos como la que tenía Juan porque hay infinidad de canales pero en ese entonces había ocho en total había que achicar todo para después que la batería quede en dos canales por lo que el sonido era limitado claro entonces bueno fíjate vos era como que no reflejaba en el disco lo que la banda sonaba en vivo o sea se consideran que en esa época era una banda más de vivo ustedes o sea eran conocidos por los vivos porque tienen fama de que se pudría todo cuando iba a agarrar el reloj ¿no? no siempre pero algunas veces si por ejemplo en el primer recital rompieron vidrios tuvimos que pagar el vidrio querían entrar porque quedó mucha gente afuera había mil doscientas personas en el cine y afuera tenía otra tanda más y después butacas pagamos también en el teatro coliseo ahí tuvimos que pagar como cinco butacas y bueno pero viste se hacía cargo la banda ¿a quién se la iban a cobrar? que loco ese era el pogo de esa época y otro fue que el que es lo que vos seguramente te habrás llegado serían los bomberitos de Ramos ahí no llegamos a tocar porque tocamos los bomberos empezó Juan con el mandato empezaba a tocar y pum se armó parecía era el que desataba la cancha de fútbol viste pum se armó me contaba así el Tano el Tano Marcielo cuando vino a la entrevista contaba que se agarraban el de Chicago había seis mil personas o sea que vino vino la ley a parar todos porque era un desastre y mirá que Willy le dijo paren loco paren que vinimos a tocar nosotros no vinimos a hacer guerra y los tipos le daban con todo le dieron bolilla bueno ¿y dónde creen que se generó esa cultura así del reviente así como en ese momento? porque ¿de dónde viene la cultura eso? digo ¿por qué creen que se generaba eso en los shows de reloj? y no no era siempre pero se generaba una energía viste yo creo que la gente necesitaba descargar algo claro y aprovechaba esa música como detonante para para expresar su sentimiento reprimido sí sí ahí está ahí te la dijo justo ahí está eso era lo que quise decir iban a liberar los muchachos o sea algo destacable también del reloj es lo pesado que sonaba para su época porque en ese momento no había muchas bandas que suenen tan pesado papo podría decirse papo blues diferentes maneras pero digo así que genera una sensación heavy y ¿qué otras bandas podrían decir ustedes de esa época que se asemejen un poco al peso? es que el reloj tenía un poquito de todo tenía un poco de música sinfónica de rock sinfónico tenía hard rock claro el hard rock y también tenía mucho de heavy metal que no era tal pero se asociaba bien con el heavy metal entonces yo creo que eso también despertaba ese tipo de de después había una banda que era sinfónica que se llamaba Cruzi que era muy buena pero quedó un poco rezagada en el tiempo porque se separaron pero por ahí era muy musical pero menos agresiva claro Cruzi más que agresiva potencia porque agresión es una cosa y potencia eso claro es la energía sí 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 a veces se confunde bueno sobre todo en esa época se pensaba que el rock pesado era algo malo agresivo como decís vos bueno sí la palabra agresivo por ahí le queda un poco grande pero pero de alguna manera estaba como asociado y después cuando porque el segundo disco que es el que lleva esta etapa ¿no? el segundo disco del reloj ya están en arranca la dictadura ¿cómo fue esa época? y era estábamos viste que no mucho no entendíamos lo que estaba pasando pero estaba pasando entonces la frecuencia que había en el aire no era muy católica estaba jodido el asunto y nosotros seguíamos tocando viste estábamos recopados con la música no no veíamos mucho eso y salíamos nos han cerrado varios recitales por ejemplo cerca de la Quinta de Olivo hicimos un recital y decretaron el estado de sitio y y todos afuera viste se terminó el cine ahí o sea en el sentido de que vinieron con los carros de asalto y bajaron todos los milicos estábamos por por empezar a tocar telón cerrado y siento el fal acá viste un fal en la espalda Willy también estaban todos nada no era fácil viste eso era rockero sí era bien rock and rock o sea que estuvieron en cana varias veces en esa época sí toda la banda las típicas racias que había en esa época caía cualquiera y nosotros no nos salvábamos claro o sea salíamos a tocar íbamos en dos autos y nos paraban y la averiguación de antecedentes lo mejor que nos podía pasar era que nos retuvieran para averiguar antecedentes un día por San Telmo viste nos paró la comisaría de San Telmo ahí luce y vamos de noche un camión los autos adentro todos bajen todos pongan dejarnos los camiones ahí adentro y no nos dejaban ni a tocar y teníamos que ir a tocar y mi esposa tenía un tenía una tarjeta de un abogado que era militar entonces cuando le muestran la tarjeta los tipos dijeron ¡ops! ¡ops! a ver un policía para cada lado como dice en el documental Willy y nos dejaron ir a tocar pero estábamos tocando con dos policías uno de cada uno pero nos llevaron en patrulleros a tocar y de paz dentro de nuevo hasta el otro día nos subieron a dos patrulleros y nos llevaron al lugar donde tocábamos esperaron que termináramos de tocar y otra vez a la comisaría ¡ah! impresionante ¿cuál es el show que más disfrutaron? juntos en este caso personalmente yo el que disfruté mucho fue el del Lunapar yo también eso fue en los 70's y más cuando Willy salió a tocar el violín 75 o 76 el violín en la ciudad desconocida eso fue un momento de éxtasis ¿está grabado eso? no, lamentablemente está grabado el tema pero no está grabado ese momento porque no había cámara claro hubiera sido lindo porque era había un silencio ¿viste? en el Lunapar que vos no sabés estaban las luces ahí violín blanco chabón todo vestido negro no sabés impresionante o sea que era multifacético Willy sí, tocaba muy bien el violín era parecido a Paganini parecido físico físicamente así que bueno siempre lo recordamos así ¿y cómo era la dinámica de la banda en esa época? o sea todos llevaban ideas o venían con discos y decíamos mirá este tema de Pablo al principio nos juntábamos con Willy hacíamos la música y la llevábamos a la banda y ellos después le ponían toda su impronta y bueno íbamos charlando a ver qué le ponemos acá qué le ponemos allá después con el tiempo ellos empezaron a hacer música también en el disco Santos y Verdúa hay varios temas que hizo la banda la banda nueva ¿no? en el año 92 94 ahí salió salieron la esencia la misma ellos hicieron el inmigrante digo ellos porque era él Valenti y Juan habían hecho inmigrante que es un temazo y bueno empezamos a componer más juntos pero estuvo bueno todo eso estuvo bueno ¿y cómo ensayaban? porque yo que sepa en esa época no había sala de ensayo como ahora que tenían que solucionar alguna primero salíamos en el patio en la casa de Valenti era un ruido tremendo para los vecinos pero no nunca tuvimos graves problemas hasta que tocamos la plaza del cañón que estaba a una cuadra y ahí sí fue todo el barrio el 5 de diciembre y después hicimos una sala entre nosotros todos trabajando todo que la pared salió media así media torcida tuvieron que enderezar meta por la pero salió la sala unos 6 metros por 5 tenía sí sí y ahí venía todo el mundo papo pero no te olvides de la etapa donde ensayábamos en la casa de la mamá de Willy Garvey ah esa es la segunda parte bueno en esa etapa ensayábamos en un cuartito tan chiquito que el órgano jamón no entraba por la puerta tenía que tocar afuera y Valenti tocaba desde adentro con el teclado afuera de la sala de la habitación y era cómico bueno después armamos en el fondo había una pieza y armamos otra sala pero esa época fue tremenda porque para salir o entrar del lugar donde ensayábamos había que correr el jamón no tenía ruedita si tenía ruedita pero era tan pesado pesaba como 250 kilos tenía la banqueta incorporada un B3 un B3 un B3 si ese es el mejor a ver bueno y eso también es clave dentro de su sonido el jamón que es lo que también mucha gente asocia al lead par por un nacional el jamón yo creo o sea que el Leslie él no tenía Valenti el original porque es de madera así que había un técnico muy bueno que es el que armó el jamón cuando se destruyó en un accidente se lo armó todo de nuevo se llamaba Deris Calice lo nombro porque el tipo era un genio y hizo el equipo los baffles nuestros que eran la copia del Ampe y también hizo el Leslie el Leslie con rotor con todo él salió espectacular el problema era que el Leslie original del jamón tenía el sonido típico y auténtico y original pero que pasa tenía poco volumen entonces no nos servía para tocar en vivo por lo tanto este muchacho Deris Calice desarrolló un Leslie con el sonido lo más parecido posible al Leslie original pero con 150 watts era una bestia sonaba no sabía bueno esos detalles que a veces parecen mentiras pero hacen al sonido de los discos de las bandas y que quizás no se nombra mucho porque en ese momento era clave el instrumento vos sabés te voy a contar una anécdota identificaba a la banda totalmente esperá que les cuente una anécdota esta es mortal no había parlantes buenos en esa época entonces había llegado dos utas de 15 yo había hecho el baffle Ampe o sea el baffle era la copia del Ampe con los reflectores con todo y voy a la casa a la calle Libertad a comprar me enteré que había dos parlantes de utas digo bueno voy a comprármelo ahí me dice hay uno solo no puede ser dice hace un rato viene un flaco dice y se lo llevó y quien es el flaco como se llamaba Luis Valenti no lo había comprado para la Leslie o sea que yo me quedé con un solo uta y meta a Lea viste arriba si rompía a Lea todos los días estaba en la casa a Lea son muy berretas porque viste el volumen va a parar a Lea el otro estaba tranquilo ahí abajo sonidazo pero rompía los Lea me decía otra vez usted acá sí en Conemelo claro porque además no estaban preparados para el rock and roll todavía era más de audio que otra cosa así que Valenti me jodió el parlante sabés cómo se reía no te da una idea la joda que me gastó tremendo y tenían relación con las demás bandas ustedes de la época con Papo quizás o con otras bandas de cómo era tocaban en vivo en conjunto con otros grupos sí sí teníamos buena relación no era muy frecuente los encuentros pero cada vez que nos cruzábamos había muy buena onda y en ese entonces se acostumbraba mucho a en un mismo escenario compartir el escenario con Pescado Rabioso con Papo con El Reloj con Crucis con diferentes bandas de esa época subía uno y bajaba uno y subía el otro y así eso no existe más por supuesto pero en esa época sí después hicimos amigos de todos los que nombra él y venían al ensayo hacía que se armaban las zapadas ahí en el ensayo tremendo Polifemo Polifemo Juan Rodríguez sí fuimos al norte con David Libón con Polifemo fuimos a hacer una gira por el norte fue buenísimo esa gira inolvidable hay un momento que que pensaron en dedicarse a otra cosa que no sea la música o sea usted venía laburando de otra cosa antes de la pegaron con el reloj de alguna manera se podían dedicar de lleno a la banda en ese momento ¿no? dedicar por ahí no es la palabra quizás nos tendríamos que ocupar de otra cosa para poder vivir claro pero dedicar pensábamos netamente dedicarnos a la música ok le pasa que hubo separación entonces se te cayó la fábrica ¿viste? entonces tenías que laburar de algo distinto pero después retomábamos enseguida o sea y dejaban el otro laburo que estaban haciendo o tenían que hacerlo en paralelo en esa época tratábamos de coordinar yo por lo menos sí depende a veces no podías a veces sí pero hubo una época que sí realmente podíamos depender solamente del reloj porque yo me acuerdo que estaba trabajando en una cooperativa y cuando entré y cuando entré en el reloj tuve que dejar me costó porque tenía cierta antigüedad en la empresa y tuve que dejar porque si no no había tiempo para ensayar los horarios no coincidían como vi que realmente iba a ser rentable por lo menos en ese momento y duró varios años pero calculá que teníamos 22 años 23 años y 4 yo éramos muy jóvenes era mucho y realmente la música nos entusiasmaba tanto que dejabas lo que sea además en esa época yo no sé si había mucha expectativa en el rock más allá que les guste digo si el rock va a ser algo que va a trascender toda la historia quizás ser algo nuevo que no se sabía si iba a ser seriamente un trabajo que se iba a armar una industria tan grande como la que se armó posteriormente no sé si tenían esa expectativa en el 70 no tanto después vino un poquito más la alegría digamos en ese sentido pero al principio la expectativa no era ganar plata era hacer algo más bohemio en ese tiempo después vinieron en el 80 empezaron a aparecer los productores dentro de la banda empezaron a comprar estudios de grabación nosotros tocábamos porque nos gustaba la música nunca pensamos hacer lamentablemente pensamos hacer un negocio para el futuro claro también los pibes después se avivaron y dije acá está la papa y bueno nosotros éramos de otra edad de otra época como aquel que juega a la quiñera para ganar claro no pasa nunca así que bueno era un poco así y ¿qué es lo que sentían que había en esa época que hoy no había? o sea que hoy no hay digo como ¿qué había? como una pasión algo apasionado le gustaba mucho lo que estábamos haciendo viste y estábamos horas ahí horas y era pero viste que era como la juventud de esa época era así ¿no? lo que veo porque en todo el mundo porque ves en otros países pasaba algo similar Argentina igual fue muy especial viste que el rock en Argentina nació bastante temprano vos vas a otros países cercanos y no nació tan temprano el rock o no se desarrolló tanto yo te cuento por ejemplo de las experiencias que tuve en un principio de haber entrado a la banda que había como más expectativa después la cosa se fue saturando un poco en cuanto a cantidad de bandas y de gente pero al principio era como que llegabas a un recital y había mucha gente y se escuchaba todo como un murmullo en las entradas cuando estaba agrupada la gente para entrar y hoy en día yo no lo veo eso o sea están las filas tres, cuatro cuadras de fila para sacar entradas pero nadie dice nada claro saben que va a pasar me parece que se perdió un poco esa expectativa que había por ver la banda en vivo claro era un momento de encuentro para esa gente porque ahora hay muchos espacios pero en ese momento ir a ver la banda era el momento que se reunía la gente del palo aparte era como una novedad ir a ver por ejemplo en el caso nuestro che vamos a ver el reloj porque todo era muy de boca en boca no había campañas ni marketing ni nada era de boca en boca pegatina de ficha y repartija de volante entonces la gente se enteraba mucho por ese tipo de 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 campañas muy muy de casera si si y se agrupaba realmente y venía mucha gente se enteraba enseguida la gente y que época les gusta más a nivel musical esta época o esa época a mi me gustan todas las épocas la música me gusta siempre ahora hay más calidad el sonido claro y eso ayuda claro hay mucha calidad de sonido ahora entonces vos escuchas y los que vienen del 70 pueden pueden hacer muchas cosas con el sonido nuevo porque nosotros en aquella época soñábamos con este sonido ahora ahora está ahora está y accesible yo creo que si pensamos en la música por ahí no importa tanto el audio en cambio yo hoy en día me parece que hay bandas que dependen mucho de eso del audio si no hay buen audio es una porquería y si hay buen audio como todo tiene que ser el término medio el término medio tal cual tiene que estar la esencia porque hay discos que son legendarios que son mal a nivel técnico porque no es lo que había pero son legendarios son discos que se escuchan todos los días después se remasterizaron todo lo que quieran pero es porque hay una esencia si es la música lo que pasa es que cuando grababan en cinta antes era más analógico entonces parece que estarían en vivo y si no fíjate el ejemplo de Deep Purple por ejemplo hay uno de los discos que fue grabado en un garage o en un pasillo no sé algo así sin embargo el audio no es bueno pero la música te rompe la cabeza y trascendió a través de los años sin que nadie se fijara en ese detalle si si así que bueno hay alguna banda moderna que les guste a ustedes de cualquier género a mí me gusta mucho Dream Theater ah mira justo estábamos hablando de eso antes en theater alta banda con Mike Mangini la batería con porno y en principio ahora volvió creo a mí me gusta mucho el tema de Queen este como es que se llama el show debe continuar ese tema nos mata la cabeza no pero digo de bandas de ahora o de grupos de ahora te ves a uno que dice este me gusta argentino o extranjero lo que sea y a mí me gustaba Focus por ejemplo Focus era era sinfónico estaba bueno si está bueno tengo ahí de una banda holandesa si John Ackerman si John Ackerman ese hablamos de Alvin Lee como violero veloz pero yo creo que John Ackerman era más veloz todavía que Alvin Lee lo ves ahí soleando y era donde sacó este pibe esta técnica si si tal cual después Steppenwolf era bueno si tres guitarras bueno cuando salieron las tres guitarras Willy puso un guitarrista más y tocamos en una pará con tres guitarristas cosa de loco y sonaba si Carlos Mira tocamos Carlos Mira él y yo sonaba pero también así era una guerra de volúmenes arriba del escenario se suma hay que saber controlar el volumen porque ya es un barullo y para ustedes que tiene que tener una buena banda para que funcione en todo sentido a nivel sonoro humano lo que vos dijiste justamente a nivel humano es muy importante y a nivel sonoro y a nivel conciencia de donde meter el volumen tiene que tener todos esos condimentos que necesita una banda para perdurar y un ego equilibrado me imagino ahí está esa porque cuando tenés la perillita ahí ¿entendés? es jodido porque seguida te sale el ego y querés sobresalir tal cual y ahí no es la cosa por eso antes no sé si Enof te comentaba vos o alguno de los chicos que nosotros con Edu ya estamos grandes y hemos aprendido hasta a pelearnos ah mirá como y cuál es la técnica pelear sin romper como que uno ya conoce los límites del otro y sabe hasta donde puede llegar y hasta donde no es verdad algo que justamente compartía con eso en la entrevista con Taro Marcielo hablaba con cuando estaba con Ricardo Diorio como que ya se medían y cuando ya se conocían decían bueno hasta ahí es donde le gusta hasta ahí es donde me gusta por eso es como que aplicaban un poco la política que te acabo de mencionar claro eso es clave la madurez ¿no? aparte hay una si yo miro como esa bala es introvertido es para es silencioso y yo soy todo al revés soy más extrovertido entonces se complementan en eso nos respetamos bastante claro me imagino porque ahora son ustedes los líderes de la banda del reloj actualmente sí igual de todas maneras líderes con respecto a lo que vos decías del grupo humano conseguimos realmente un grupo muy homogéneo y muy muy productivo en todo sentido no solamente la música es lo que hace que la producción de una banda vaya adelante sino el comportamiento la conducta la disciplina la educación todo el respeto sobre todas las cosas si vas a ensayar y va a ensayar tres y el otro no viene o hay otro que no viene entonces ya es un problema si vamos allá a horario después sabés que tenemos dos o tres horas en la sala de ensayo entonces no podés en todo grupo humano lo más difícil yo creo que es la convivencia así que estamos puliendo de alguna manera todo eso tal cual tal cual y siguen disfrutando tocar tanto como cuando eran más jóvenes y sí sí totalmente ¿sí? no se pierde eso no siempre hay muchas ganas y fíjate vos que pasan los años y siempre apostamos a un futuro cercano en esta oportunidad pero siempre a un futuro o sea nosotros no somos para nada un grupo de jubilados que nos juntamos los domingos a tocar y a disfrutar sino que pretendemos hacer cosas para mañana pasado y para el año que viene y así la música tiene eso como que hace trascendental las cosas como que no importa la edad realmente y tendría que ser en todos los casos así yo creo que sí pero viste que hay cosas que hay limitaciones físicas por ejemplo bueno eso ya es un fuerza mayor un momento que claro pero la música además a nivel espiritual te mantiene encendido hasta el último momento si estás bien conectado y otra cosa que nos hace muy feliz por ejemplo en los recitales cuando van los padres y llevan al hijo y el hijo nos viene a saludar con el padre y le ve la cara al pibe que está todo re feliz y eso es maravilloso falta el Espíritu Santo el Espíritu Santo el Padre Hijo y el Espíritu Santo sí a dónde está hablando de eso siempre me gusta preguntarle a los invitados qué relación tienen con la espiritualidad más allá de lo religioso hablo de lo espiritual del arte qué buena pregunta me imagino que es algo muy personal de ustedes yo creo en un ser superior un ser supremo no sé cómo se llama le dicen Dios yo creo que existe pero en la tierra yo creo que Dios es como la familia de uno yo apuesto ahí la familia es un poco nuestra guía nuestra nuestra descarga para mí es todo la familia yo a Dios lo veo un poco ahí más allá de que también existe yo creo que existe el el temor a Dios el temor a hacer algo malo y que Dios te castigue yo creo que existe eso tremendo como que sentís que se concentra donde se concentra el amor que es la familia ahí se concentra Dios exactamente vos lo dijiste tremendo y vos y yo te puedo decir que aparte de la creación que nosotros vemos que esta es una creación que está creada con la luz porque son fotones y vibraciones y energía todo lo con la materia lo que estamos viendo yo antiguamente buscaba para afuera a Dios es como el cuento del pájaro azul entonces un día recorrí muchas religiones muchas cosas lo andaba buscando y me di cuenta que un día llegué a mi casa y encontré el pájaro adentro de mi casa o sea me di cuenta que los latidos del corazón la energía que lo mueve ese es el contacto que tenemos con nuestro espíritu con el espíritu universal eso es lo que yo me di cuenta como que estuviste ahí y estoy tranquilo estoy en paz con eso ya no busco más nada ya lo encontré o sea estás más tranquilo que cuando eras más joven claro más en paz sí porque antes buscaba por fuera y por fuera se busca y aparte la música la tenés que buscar por dentro no dependés de nadie que te diga algo me entendés o alguna iglesia donde están todos y te dicen che si bla 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 pero resulta que está acá adentro viste entonces no necesitas preguntarle más a nada a nadie te comunicas directamente y te das cuenta que tu mismo vos en otras épocas también se estaba comunicando ese interno hacia afuera en las canciones o en el arte y como que ves cuando estás más conectado con vos y decís ah mirá cómo estaba yo en ese momento era otra persona ves el camino por eso tenemos un tema que se llama un camino tenemos un tema en Santos y Verdugo que te muestra el camino de la evolución de alguien y finalmente encuentra el chabón en la letra o sea que ahora les pregunto individualmente a cada uno o sea ¿se consideran que son felices? yo estoy muy feliz agradecido de todo lo que me pasó en esta vida ya tengo una edad ¿me entendés? y estoy agradecido siempre de tener una banda como la que tengo de ir a los recitales y ver la gente feliz cuando estamos tocando y ojo que estamos tocando temas del año 70 estamos haciendo un recorrido por todas las épocas y los discos que hemos hecho y que se yo pero ahora vamos a sacar el año que viene un disco nuevo que estamos haciendo la música uno de los temas lo tocamos hoy excelente excelente después va a estar incluido en el disco ¿ya se publicó el nombre el disco? no, no, no esto es inédito estamos trabajando estamos trabajando en eso excelente aparte del disco que salió de los 50 años claro perdón si temas inéditos y ahora Osvaldo no, te decía que con respecto a la felicidad yo también soy feliz lo soy a partir de que tengo una familia y tengo la música y tuve a mis padres que me apoyaron siempre eso ya me hizo feliz y seguí por ese camino mi familia me apoyó mi mujer y realmente la música es lo que me alimenta todos los días y las ganas de hacerlo tremendo hay como una fuerza mística diría yo en eso porque no tiene explicación ¿cómo puede salir tanta inspiración del amor al arte? ¿hay algo una fuerza? sí igual la inspiración es un misterio que no se sabe cuándo está y cuándo no está pero en algún lugarcito escondida siempre está y aflora en algún momento se forma la magia en el momento ahí en el escenario hay algo que cambia dentro de uno y cuando estás tocando es como una concentración un canal sí es un viaje haremos juntos un viaje y qué loco porque en ese momento cuando uno me imagino que ustedes cuando se sienten en ese estado pleno tocando en vivo o componiendo como que sienten también que pierden el control ¿no? de alguna manera el control me refiero a decir a ver que de acuerdo estoy tocando no ya ahí pasa lo que tiene que pasar sin pensar ¿no? y un poco se automatiza todo ¿no? pero también tiene mucho que ver el estado de ánimo cómo subís a un escenario con los años uno aprende a configurarse de alguna manera porque vos fíjate que en todas las ramas del arte creo que por más que te esté pasando algo grave o algo penoso de alguna manera te tenés que preparar para subir al escenario y rendir porque al público realmente no es que no le importe sino que no tiene nada que ver con lo que te está pasando a vos y vos tenés que ser vos tenés que ser el artista que sos tanto si te pasa algo grave como como si estás feliz porque te sacaste el loto sí, sí y además después me imagino que si hiciste un show aunque estés mal como que al final el show te sana la misma música la música es totalmente sanadora totalmente sí, sí bueno como el caso de que cuando se murió el integrante de la banda en esa situación al otro día salieron a tocar y me imagino debe haber sido durísimo aún así me imagino en ese momento sí yo por ejemplo te cuento que yo desde que estoy en la banda el primer la primera pérdida que tuvimos fue a Willy Garry y fue durísimo fue durísimo porque primero porque él era el líder el mayor compositor y el mayor gestor de todo tipo de iniciativas y segundo porque tocar sin él era ya grave entonces estuvimos más de casi cuatro meses parados decidiendo y pensando a ver qué íbamos a hacer y con qué cara nos íbamos a enfrentar de nuevo en esa sala de ensayo sin Willy Garry tal es así que cuando lo hicimos no pudimos tocar dos notas así como nos colgamos la guitarra la dejamos y nos fuimos cada uno para su casa y una de las de las personas que nos alentó a seguir fue la propia madre la mamá de Willy Garry Mari que era como nuestra guía ¿no? era la dueña de casa donde ensayábamos y ella vivía sola la única compañía que tenía era la banda y el hijo que era Fernando ella le decía Fernando se llamaba así y ella dijo textualmente cuando la consultamos que teníamos que seguir tocando porque eso es lo que hubiese deseado Willy y eso nos dio mucha fuerza bueno la madre de Goyo también le dio a Willy la guitarra de Goyo para que para que la siga tocando tremendo y que hagan los recitales él tocó con la guitarra de Goyo en el astral cuando hicimos tocamos los cuatro ¿se acuerdan que guitarra es? el modelo era una Gibson pero las pastillas y todo pero la guitarra era de un luthier una réplica japonesa de una Gibson Les Paul muy buena ¿sabes dónde está esa guitarra ahora? esa guitarra la tiene Rosa volvió a las manos de la esposa de Willy de Rosa o sea por lo que estoy viendo el reloj es una familia también más allá de todos sus cambios y por menores como cualquier familia hay una energía en común donde todos depositan se reunieron en los 50 años de rock todos los cantantes que estuvieron todos el bajista Beto Serioti tocó también o sea sí que es una familia y estamos todos al día de hoy todos juntos o sea no hay igual vos te referías a lo de la familia también creo que te referías a que estaba involucrada la familia de cada uno la familia de cada uno y que también entre todos formaron algo que es el reloj es que yo creo que sin eso no hubiese durado nada la banda porque es muy importante la participación y el apoyo de la familia como te conté antes en mi caso es muy importante bueno sin la bendición de la madre de Willy quizás no seguían de alguna manera fue medio como se decían y como que usted le dio la fuerza como la bendición como decís vos por ejemplo mi esposa que se fue ahora con Willy era íntima amiga de Willy de Rosa la esposa de Gardi y en el primer recital me dice Willy tengo una mina que es para vos una amiga mía y dice es igual a vos 47 años y casada después bueno se fue pero es verdad era era la grabada el ángulo y tengo tres hijos con esa mujer así que estoy muy feliz de haberla conocido viste y era impulsaba mucho también a la banda o sea era un amante del reloj por lo que veo es eso es como una gran familia en todos los sentidos inclusive voy a nombrar algo que no sé si me deja Paya pero la mujer de Paya que también tuvo un accidente bastante grave también era un amante del reloj de Paya Sosa y bueno tuvo un desenlace muy feo ahí en Cromañón Cromañón fue ¿no? Jackie una gran mujer así que fijate vos que es todo viste como nos vamos juntando con una familia y algo que noto también es que yo no conozco a todos los integrantes del reloj pero por lo que me cuentan mucha armonía también más allá de diferencias que como toda banda tuvo en su historia hoy se contempla con otra madurez ¿no? como me imagino como una unión ¿no? porque uno madura y no todas las bandas tienen esa fortuna yo creo es más el hijo de Leonardo Fabio hizo la canción de Jackie que es maravillosa la canción muy buena o sea sí la letra es de Paya y tal vez mañana también sufrirá por su amor pero en su voz quemarás quemarás el dolor renacerás en cada canción como la flor que al morir despide todo su aroma y verás venir las melodías de otros tiempos de tu raza que se confundirán en una cantar 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 yo admiro tu voz yo admiro tu voz tus claros tus claros sentimientos de pureza y chavala 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 Canta, canta, yo admiro tu voz, yo admiro tu voz Tus claros sentimientos de pureza Canta, 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 yo admiro tu voz Yo admiro tu voz, tus claros sentimientos de pureza Música Yo quería comentarte que con respecto a lo que dijiste recién de la unión y todo eso Nosotros, Edu y yo, somos de una generación Y la gente que está tocando con nosotros es de otra totalmente diferente Y eso fue, yo creo, un poco que nos dio como una nueva fuerza La renovación de la sangre Ellos nos dan frescura, nos dan juventud, nos dan fuerza Yo creo que eso nos empuja mucho Y diversión también Sí, bueno, eso desde allá Tú podrías decir que una banda es como un motor, tiene que andar todo perfectamente para que funcione y traccione Engranaje Tiene que caer ya justo Hablando de eso, Bocón, ¿no? Que después formó Bocón fue parte Qué paso era Bocón Sí, yo hice un disco con Bocón Primero, el Bocón entró en la banda que yo traje de Rosario Sí Entró Para el que no conoce, Bocón fue parte de Pescado Rabioso Bocón de Chile La banda que yo traje se llamaba Lágrimas Lágrimas Y bueno, y entró el Bocón Antes del reloj Y cuando el Bocón se fue con todas las bandas que nombraste recién Él mandó al Willy Gardner O sea, el Bocón no consiguió a Willy Gardner ¿Verdad qué loco? Y apareció Willy y entró en Lágrimas Y después, al poco tiempo que pasó lo de la conscripción y todo eso Ahí pasó eso de que hicimos el reloj Que él tenía los tres músicos y todo eso ¿Y por qué se llamaba el reloj? Dale, Sabal, decilo ¿Por qué se llamaba el reloj? Porque había un cierto personaje que venía a los ensayos Y yo no estaba todavía Cuando yo entré en la banda ya se llamaba el reloj Pero según cuentan, había alguien que decía que sonaba con un relojito Por lo tanto, qué nombre le iban a poner Y bueno, fue eso Y paramos toda la oreja y dijimos Uy, porque estábamos buscando nombres Engendro, no sé cuántas cosas le íbamos a poner Y justo aparece ese y dice Che, parece un relojito Y sonaba el reloj Es perfecto Cortito, perfecto Habla del tiempo Que es lo más importante en la vida Exacto Porque si vos perdés el tiempo, está listo Sí, sí El tiempo es muy importante Aprender a no perderlo Y bueno Bueno, mirá, les quería compartir Una parte de este libro La verdad que no lo leí todo Leí eso la primera parte Y ya, con esto ya Tiene que ver con el tiempo Y cuando me dijiste esto del reloj Que habla de la importancia del tiempo A ver, por acá está Y arranca diciendo que es lo más importante A ver, ahí Dice Créeme Lucilio O sea, le pongo un poco en el contexto Séneca le escribe una carta a un amigo No se sabe si es imaginario o no No importa Lo importante es el mensaje que le tira el amigo Que se llama Lucilio Y dice Créeme Lucilio Resérvate para ti mismo Y el tiempo que hasta hoy te han estado tomando Te han estado robando O que te han huido Recógelo y aprovechalo Persuádete que es tal como te lo estoy escribiendo Unas horas nos han sido tomadas Otras nos han sido robadas Otras nos han huido La pérdida más vergonzosa Es sin duda La que acontece por negligencia Y si te fijas bien La mayor parte de la vida La pasamos entregados al mal Otra parte y no menguada Sin hacer nada Y toda la vida Haciendo lo que no deberíamos hacer ¿Quién podrías mencionarme Que valorara el tiempo en alguna cosa? Que supiese cuánto vale un día Que entendiera que cada día El hombre muere un poco Puesto que Al considerar que la muerte Es algo del futuro Nos engañamos A causa de que Gran parte de ella Es ya cosa del pasado Toda la porción de nuestra vida Que queda tras nosotros Pertenece al dominio de la muerte Sigue haciendo Pues Lucilio Aquello que me escribes Que haces No pierdas hora alguna Recógelas todas Asegura bien El contenido del día de hoy Y así será Como dependerás menos del mañana Aunque aplacemos Las cosas La vida nos huye Todas las cosas Lucilio en realidad No son extrañas Solo el tiempo Es bien nuestro Perdón Todas las cosas Lucilio en realidad Nos son extrañas Solo el tiempo Es bien nuestro La naturaleza Nos puso en posesión De esta única cosa Fugaz Resbaladiza De la cual Todo aquel Que se lo propone Puede desposeernos Y es tanta La estulticia De los mortales Que todos nos creemos Obligados al agradecimiento Por aquellas cosas Pequeñas y despreciables De cuya pérdida Nos podemos recuperar Pero no nos creemos En deuda Por haber recibido El tiempo Que es la única Que ni agradeciéndola Podríamos ganar de nuevo Genial A leer una partecita Pero imagínate Ya se arranca Casi 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 lo que estábamos hablando Es como para seguir leyendo Le recomiendo Cartas Morales Al auxilio De Seneca Tiene más de 2000 años Aparte Está bueno Para aprender Bueno Nosotros aprendimos Ya de medio De grande Pero Está bueno Para aprender Que el tiempo Hay que contarlo al revés Para aprovecharlo más Porque Nos queda poco A nosotros ¿Cuánto podemos vivir? No sé 25 30 años más Y chau 100 Estamos hablando 100 73 voy a cumplir Ok ¿Entendés? Entonces Es importante el tiempo Porque Ahí decís Bueno Ahora tengo que Dejarme de joder Y disfrutarlo A pleno ¿Viste? Porque si no La vida pasa Lo difícil Es aprender A usarlo Mejor El tiempo ¿No? Es que la vida Que va siendo menos Claro Sí Y también Disfrutarlo simple Porque a veces Uno siempre está pensando En el futuro En proyectar Claro Pero el presente Cuerpo presente La materia está acá ¿Viste? Entonces Disfrutando todos Los momentos Que te quedan Plenamente Y te quería decir Otra cosa Este Hay dos temas Del reloj Que van a participar De una serie Este De un libro Muy conocido Que va a salir En el año 2025 Hasta ahí Te cuento Oh ahí Estén atentos Una miniserie Protagonizada Por alguien Importante Excelente Sí ahí me contaron Pero es un secreto Que van a tener que esperar Sí Porque esa Esa gente De esa serie Este Nos tiene que dar El ok Ok Perfecto Para poder hablar más Perfecto Perfecto Ustedes Recomendaron Les pedí Que me recomendaran Dos discos Para De mi colección Para mostrar a la gente Para recomendar Y ustedes eligieron Bueno Osvaldo eligió Jethro Tull Una de mis bandas favoritas Mirá Qué tal Es realmente Osvaldo Uy Una de mis bandas Favoritas Totalmente recomendable No es más de lo mismo Y Es muy explosivo Esto Es Diferente Totalmente Bueno Ahí van Jan Anderson Que toca Su la otra traversa Que por momentos Es rock pesado Por momentos Exactamente Bueno Progresivo Hasta folk celta Por momentos Acústico Es como un zeppelin Y por momentos es una ópera Total Tal cual Tal cual Una banda Muy infravalorada Histórica Recomiendo Banda británica Jethro Tull Y ¿Por qué elegiste Queen? A mí me gusta mucho El tema este El show debe continuar Para mí es un temazo Con un sentimiento De alguien Que va a trascender Para otro Plano Sí, porque fue Aparentemente El último tema Que grabó Freddy, ¿no? Sí Impresionante Muy emotivo Con tonos menores Creo que está Hecho ¿No? Sí Porque tiene una onda Que es increíble El corazón Bueno, ya sabemos Lo que era Freddy Y la voz del tiempo A pesar de todo Lo que le estaba pasando Es alucinante Y yo quiero aclarar Que por ahí Dije algo Que puede llegar A lastimar a alguien Que es Que esto no es Más de lo mismo Lo que no significa Que más de lo mismo Este mal Porque muchas veces Más de lo mismo Tocado de otra forma También es bueno Exacto Pero esto es Sí o sí No es más de lo mismo No, no Es diferente totalmente Divergencia Y sí, totalmente Totalmente Y no hay bandas Posteriores Que se hayan parecido Yo a Queen Lo vi en vivo En Vélez Arfi Lo presentó Badía En 85, 86 ¿No? No sabés Cuando lo hicieron Mamma mía Eso fue mortal Porque los tipos Hicieron una explosión Y desaparecieron Del escenario Y apareció la imagen Ahí Y no se sentía La diferencia De sonido El técnico Que hizo eso Era alucinante Y después Otra explosión Empezaron tocando Los tics Y Vércules Se subía arriba De un piano Con una neumática Subía arriba Cantabas arriba No, no No sabés lo que era Ya soy yo O sea Fue tu mejor show De toda la vida Y sí Prácticamente la calidad No Hubo otro Anterior Cuando yo tenía Qué sé yo 15, 16 años Más o menos Ahora tengo 73 Unos cuantos añitos Que fue el de Johnny Holiday El francés Se lo vi en Rosario Era terrible El tipo Y aparte La banda que tenía Los Black Bear No sabés Cómo sonaban Todos los caños Eso no Una cosa Creo que cantaba Negros, negros Pero estamos hablando De algo viejo Que encima Ni siquiera está grabado Ese show Seguramente No Que va a estar grabado Pero no sabés Lo que sonaba en vivo Eso Y el tipo Era un showman Bueno Ahora está viejo No sé si se murió Hace poco Así que sí Alucinante Y a vos Ya que estás Te pregunto ¿Cuál fue el mejor show Que presenciaste? A mí No vi muchos La verdad Pero Yo creo que fue Santana Opa Santana en el año 70 y poco Sí En el Luna Park Claro Después no vi muchos más Ah y también vi a Hace más o menos Unos 6 o 7 años Vi en vivo Porque me llevó mi hijo A Dream Theater Uy ahí te pudo darás Y eso Creo que fue lo mejor que vi Pero salvando la diferencia De la época Claro 50 años Pero Santana En su oportunidad Me rompió Tengo el disco ese Santana en Buenos Aires Que recopila Luna Park En San Lorenzo Tocó algo así Yo viví en el metro A Santana En el metro Yo creo que hay una frase Que encierra muchas cosas Que es Lo importante a veces es No es quien lo superó Sino quien lo inventó Claro ¿No? Porque Fíjate que Santana En esa época Que yo lo vi En vivo Era pionero No había con qué darle A ese tipo de bandas Y espectáculos Después Por supuesto Que el maestro El alumno Supera al maestro Pero Pero el que lo inventó Es más importante Yo nunca más encontré Una banda que suene Como Santana En los primeros años Y no lo digo Ni siquiera en calidad Hablo realmente Hasta en el estilístico O sea Ese sonido Que Chepito Arias Claro Bueno Era novedoso Esa percusión Con ese sonido Es infunable Y bueno Fueron los primeros En incursionar En fusionar el rock Con la música latina Y de esa manera Tan potente ¿No? Yo también Les quería regalar Dos discos De mi colección A ver Para Osvaldo Jimmy Hendrix Muchísimas gracias Muchas gracias Y para Eduardo Que recién lo vi Que lo vio con mucha voz Ten Years After La banda con Alvin Lee Este lo vi en el barro Con un guitarrista veloz Y lo sabía ¿No? Es una bestia Qué bárbaro ¿En dónde? Ah no En Wustock Ah perdón Dije barro No Me confundí Wustock Barro no Parecido Exacto Exacto Pero desde lejos ¿No? Desde lejos Sí, sí En barro Dije Jimmy Hendrix Tremendo Sí Son Bueno Jimmy No Pero Dangerous After Es al igual que Y otro Tool En menor medida Porque Me parece que está más bueno Y otro Tremendo Dangerous After Es una banda Muy poco conocida Para las generaciones actuales Sí Pero fue una banda Muy importante En esa época Sobre todo Por el frontman Que es la leyenda Alvin Lee Sí Lo tocaba todo La velocidad Que tenía el tipo ¿No? Tocaba una 335 Una 335 Una 335 Todas con stickers Todas rockeadas Sí ¿Y por qué te gusta Dangerous After? Porque vi que lo visto Y dije Uh, qué buen disco No, no Era la forma De Cómo arrancó En gusto Vamos a decirlo bien Vamos a decirlo bien Gusto Exacto Una velocidad Más Banda Que dice Nena déjame ¿Cómo es el título? Nena déjame Nena déjame bailar Rock and roll Contigo Claro Lo decís en inglés Era más cool Claro Pero hay que escucharlo Estamos hablando del año Y también 69 69 No es joda En esa época Tocar así como tocaba este hombre Era buenísimo Tremendo Gracias por venir Y un honor Que estén acá Gracias a ustedes Por la invitación Y para nosotros Fue grato Cómodo Importante Y estamos felices De estar acá Qué bueno Qué bueno Gracias Igual Gracias La tarde triste y son Unidos somos dos Queremos esquivar La soledad Una mujer se fue Creciendo que yo Jamás podría encontrar Alguien con quien andar No estoy solo No estoy solo Estoy aquí Con mi tarde triste y vi No estoy solo Somos dos Con mi tarde triste soy La tarde triste y yo La tarde triste y yo Unidos somos dos Queremos esquivar La soledad La soledad La soledad La soledad Una mujer se fue Con mi tarde triste y yo Con mi tarde triste y yo No estoy solo 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 Gracias por ver el video.